6 Cilindros Horizontales 7 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 Cilindros Horizontales 8 Cilindros Horizontales Las cuatro veinte, hay que forjarle, se está pasando el efecto alucinante Yo no la muevo, yo nada más la consumo, me gusta cuando mi pulmón es entre el humo Me gusta sentir machín como se acelera, mi corazón cuando la moto entra al sistema Da mucha sed y mis ojos se hacen pequeños, prendí otro gallo pa' que no acabe el efecto Y no pasa nada Esa hierbita es bien maciza, me trae perdido bien loco todo el día Y ya más tarde, dos o tres tanques, solo para subirme al cielo en un instante Las cuatro veinte, hay que forjarle, se está pasando el efecto alucinante Yo no la muevo, yo nada más la consumo, me gusta cuando mi pulmón es entre el humo Me gusta sentir machín como se acelera, mi corazón cuando la moto entra al sistema Da mucha sed y mis ojos se hacen pequeños, prendí otro gallo pa' que no acabe el efecto Y ya más tarde, dos o tres tanques, solo para subirme al cielo en un instante Hoy hay manera y aunque no es fin de semana Voy a agarrar la parranda, mi lujito me voy a dar Suena la banda cuando me siento contento Y el acordeón de un norteño como me gusta escuchar Me gusta el ruido pero también soy cumplido El trabajo no descuido, bien pilas me han de mirar Hubo personas con las que me fui acoplando Pura gente de la gente y vean donde fui a parar Aguas heladas mezcladas con un buen vino Combinan muy bien conmigo y un tequilita pa' variar Hoy hay manera, salieron muy bien las cuentas Ya coronamos la vuelta, en uno hay que ponerse ya Y no pasa Nada Por los mayitos No tardé mucho pa' dar buenos resultados Ya ven ahora como andamos, billetes no han de faltar Soy desconfiado, arisco como un venado Con el lugo por un lado, todo viene a de marchar Un compadre con el que me fui acoplando Elegante en su vestuario, el apoyo ha de brindar La bendición de mi madre me ha cuidado Mi diosito no ha fallado, mi familia es primordial Aguas heladas mezcladas con un buen vino Combinan muy bien conmigo y un tequilita pa' variar Hoy hay manera, salieron muy bien las cuentas Ay, nos vemos a la vuelta En uno hay que ponerse ya Estamos al cielo Y nos vemos a la vuelta Y nos vemos a la notwenda Altyazyw написar Y nos vemos a la vuelta Y nos vemos a la vuelta En el steps de la vuelta Y nos vemos a la vuelta Quierde que el tesoro Tengo ganas de que me bese los labios La trompa, tengo ganas que me muerdas Parece que no más, no te has cansado De estar dando vueltas en mi cabeza Tengo ganas de que me digas te quiero Si ha de escuchar bonito de tu boca Me pones a temblar con la mirada Es que tú tienes algo que me provoca Mi corazón no se equivoca, mi alma estás volviendo loca Se le antoja comerse a besotes Esa boca hermosa, de cabeza o como quieras Me traes mal, no más me vieras Te aseguro que de pura compasión Tú me quisieras No me ruegues, me repite mi conciencia cada rato Pero yo te dejo a fuerzas Quiero verme entre tus brazos Se marchitan los ladenes Por no verme entre tus mieles No seas necia y anda, dime que también Tú a mí me quieres Y como tengo ganas, mija Por los vallitos Mi corazón no se equivoca, mi alma estás volviendo loca Se le antoja comerse a besotes Esa boca hermosa, de cabeza o como quieras Me traes mal, no más me vieras Te aseguro que de pura compasión Tú me quisieras No me ruegues, me repite mi conciencia cada rato Pero yo te dejo a fuerzas Quiero verme entre tus brazos Se marchitan los claveles Por no verme entre tus mieles No seas necia y anda, dime que también Tú a mí me quieres No seas necia y anda, dime que también Con un trago de tequila y pensando en mi futuro Se me vino el pasado Mortíficos que he causado Pido disculpas por eso Pero que quede claro Que yo no me arrepiento Siempre en mi mesa hubo comida Pero yo me dije un día A mí me gusta lo bueno Y me metí de lleno Por eso ando enloqueando Y si seguimos coronando A mi compadre se lo debo Mi mujer es lo primero Mi princesa cuando quiero Es la que me quita el sueño Con un trago me relajo Para quedar como nuevo Y es que no puedo pagarle A mi madre su desvelo Sigo bateando seguido Y haciendo los numeritos No se incrementa el porcentaje Y alguno les da coraje Y se destapa la envidia No se me pongan malillas Porque esto va pa' arriba Soy compadre del amigo Y nunca perdemos el suelo Y aunque a veces lo parezca Siempre cargo en mi cabeza Donde salió pa' los chescos Tengo el apoyo que ocupo Gente grande de respeto Pa'l trabajo no me rajo Por eso hago buenos ratos Y en el tema de parranda A veces la agarro larga Y eso no hay como pararlo No llega el sueño aumentado Ahí nos estamos mirando Me gustó la adrenalina Y las turbinas Pa' eso estudié Las avionetas mi delirio Son mi pasión Y lo logré Ahora los miro desde arriba Voy de subida A muchos les causa envidia Así es la vida Me superé Le doy gracias a mis viejos Por llegar Donde llegué Nunca olvido los consejos Madre querida Mi apa también Un zanjurritas que me cuida Siempre trairé Pa' defenderme una nueve Yo portaré Escuchen bien Surcando el cielo desde arriba Esa es mi vida Lo saben bien Con un cigarrito malboro Mato el antojo Y ando al cien Pa' enfrentarme Que no falte Música en vivo Con amigos y parientes Yo brindaré Por el ayer Y no pasa Nada Puro mayitos Música en vivo Habrá tiempo pa'l relajo Pero el trabajo Atiendo bien Lo humilde viene de familia Perdí en la vida Pero hoy gané Hay que disfrutar la vida Y con medida Pasé por la vida Ruina Y no es mentira Ahí empecé Música en vivo Viva la bien Tomando un teca helado Bien relajado Me han de ver Nada en la vida he regalado Me lo he ganado Los lujos que yo me he dado Me han costado Me la rifé Música en vivo Música en vivo Me gustó la adrenalina Y las turbinas Pa' eso estudié Música en vivo Bayonetas Mi delirio Son mi pasión Y lo logré Música en vivo Ahora los miro desde arriba Voy de su vida A muchos les causa envidia Si esta vida Me superé Música en vivo Estamos al cien Música en vivo Voy a contarles Un poquito De mi vida De mi situación Tengo una novia A la que quiero Sin duda alguna Con todo el corazón Ella es tan buena Pero tan buena Que el que no haya que hacer Ahora soy yo Cuando le digo Que me adelante Mi noche buena Ella me dice que no Y no insista No insista No insistas Son sus palabras Y eso a mi me aguita Y yo que muero Por comerme la besos Y tocar con mis manos Todo su cuerpo Le hablo bonito Para convencerla Le evalgo el sol A la luna Y las estrellas Le parte el alma Cada vez que se niega Pero ella insiste Que es una niña buena Y esa va para todas Las niñas buenas Que se portan mal Puro Mayitos Vamos al cine A ver estrenos De preferencias Películas Y las estrellas Ella me dice Que soy muy tierno Pero le hace algo Que cambie de opinión La llevo al andro Con sus amigas Pongo toda mi esperanza En el alcohol Cuando le digo Que me adelante Mi noche buena Ella me dice que no Y no insista No insista No insistas Son sus palabras Y eso a mi me aguita Y yo que muero Por comerme la besos Y tocar con mis manos Todo su cuerpo Le hablo bonito Para convencerla Le bajo el sol A la luna Y las estrellas Le parte el alma Cada vez que se niega Pero ella insiste Que es una niña buena Y no insista No insista No insistas Son sus palabras Y eso a mi me aguita Y yo que muero Por comerme la besos Y tocar con mis manos Todo su cuerpo Le hablo bonito Para convencerla Le bajo el sol A la luna Y las estrellas Le parte el alma Cada vez que se niega Pero ella insiste Que es una niña buena Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es California, el terreno de su infancia Estado de los chicanos, donde cholos tienen fama En Culiacán, fue criado el chavalón Estado de Sinaloa, donde la mafia controla Ahí se implicó, empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento, de día y de noche también Puro de a cien, los que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año, las mujeres más hermosas Desde muy joven fue enseñado en el arte de ser narcotraficante Ser aguerrido fue su modo, llenando carros de polvo pa' mandarles Puro califas, compañeros Y no pasa nada Admiración y respetos pa' un señor Lo miraba como hermano, su querido padre Lolo Andaba bien, el apoyo estaba al cien Mantenía bien su negocio, más importante sus socios Se enamoró Y una hija se robó A un señor de alto respeto Manuelón, el M1 Era y será Y en la historia quedará Los recuerdos de un buen chavo Honorio Feliz II El destino ya está marcado Y no hay forma ni manera de cambiarlo La vida es como la paraca Nunca sabes las cartas que te van dando Estamos al cien Todo sé de ti Tus lindos modos Y tu forma de mirar Todo sé de ti Cuando te alejas Y no volteas atrás Quizás debamos de hallar la solución O de tratar de encontrar otra razón Para decirte que lo nuestro se acabó Y que no basta ya pedirnos un perdón Otra esperanza para que Si no hay amor Ya no te sigues Esta historia terminó Tú por tu lado Que en el mío Ya estoy yo Simplemente El amor Por qué estar así Con la indirecta Que ya no voy a cambiar Es mejor así Si la costumbre No nos deja respirar Quizás debamos de hallar la solución O de tratar de encontrar otra razón Para decirte que lo nuestro se acabó Y que no basta ya pedirnos un perdón Otra esperanza Otra esperanza para que Si no hay amor Ya no te sigues Esta historia terminó Tú por tu lado Que en el mío Ya estoy yo Si no hay amor Y que no hay amor Una super bajada al cinto Traigo también una cuarenta y cinco Aquel día del atentado Dejo muy claro que no es dejado Iban tres sicarios, no más dos regresaron Saliendo intacto de aquellos hechos Quisieron madrogar y contestó primero Quedó de testigo de aquel proceso Ni santón redilas que iba conduciendo Fallaron su intento, ni un balazo le dieron Con el veintitrés, siempre al tirante Estamos al cien, pa' lo que mande Y no hay pretextos ni explicaciones Se diga quién y también en dónde Para la empresa soy el C14 Manejando un racer caigo a la ruta Con la hielera refleta de ultras Levantando el polvo de brechas caminos Y con las curvas soy precavido Orden pa'l desorden dice a sus amigos Prefieren playas para el descanso Reuní Vallarta donde lo han mirado Así me la paso, saco el trabajo En carros del año nos verán paseando Mi hermano y cuñado nunca se han rajado Con el veintitrés, siempre al tirante Siempre a la orden vuelvo a recargarle Ando en la lumbre pero nunca falla Bendición de mi madre la que me acompaña La música en vivo me gusta escucharla Y puro Sin Music Una botella de Luis 13 la destapo recordando A mi viejo tan querido enseguida viene un trago Con ese año sus consejos también un que otro regaño Pero sé que de allá arriba El viejón está cuidando Tal vez me miran muy joven pa' hacer negocios conmigo Pero traigo buena escuela, aprendí desde muy niño Soy pilar de mi familia y a mucho orgullo lo digo Permítanme presentarme Soy hijo de limpia vidrios Un gallo salta al ruedo lleva la sangre caliente Y impuesta la navaja pa' vencer a su oponente Era el deporte de mi padre y gracias a los espolones Hizo varios milloncitos De puro billete verde Y esto no es fácil No pasa nada Terminando la rutita nos vamos a un parecito A brindar con los amigos agarrando el avioncito Y entonados y en ambiente que me traigan un whisky Que aquí la cosa es fresona No es fácil lo que les digo Quiero dejarles en claro para no andar con rodeos La familia es lo primero Mi princesa cuanto quiero En la escuela de mi padre y así es como yo la llevo Y por eso a mucha honra Que me apodan el gallero Y por eso a mi padre y así es como yo la llevo Con una juca en la mano se le mira relajado Y no ocupa de amuletos la suerte está de su lado Está más que comprobado en casinos apostado Varias vacas ha ganado de dinero americano Traigan botellas de vino para seguir la parranca Ya entonados y en ambiente traigan botellas doradas Así se vive la vida Si al trabajo le echas ganas La pobreza ya es pasado A poco no mi companapa Cuarenta y cinco facadas para cuidarme de frente Rosa manos a mi espalda por cualquier inconveniente En el ley el trae el mando Pa' que no le anden buscando El de gorra de los yanquis Lo conocen como el Rambo Se le mira muy seguido brindando con jamaiquinos Está muy agradecido con el rey de los felinos Italiano, el calzado, son los gustos del amigo Recorriendo los fringüeyes en sus carros deportivos Un confián con los amigos No cae nada mal señores Y de Hollywood los antros ya conozco los mejores Con una dama en la cama Fueras tres de las labores Y la música en vivo Nunca falten mis reuniones Cuarenta y cinco facadas para cuidarme de frente Rosa manos a mi espalda por cualquier inconveniente En el ley el trae el mando Pa' que no le anden buscando El de gorra de los yanquis Lo conocen como el Rambo Estamos al cien Hoy toca cantarle el corrido a un chavado Que lo miran muy seguido por el barrio Se vio pero no aguitado A veces acelerado Y muy seguido con un bote en la mano Muy directo han sido siempre sus palabras Y al cien se la rola con sus camaradas El de arranque y aventado Imperativo y desampado Así es como muchos lo han catalogado Salió bueno para agarrar la parranda Mientras haya la manera Él se desgancha Con la gorrita pa' enfrente Pa' atrás la trae de repente Simplemente a veces de lado el copete Sus ojos rasgados a él lo distinguen Y no es que hablen chino Pero así le dicen Es si será lo más grande Un tesoro invaluable Su hija ha sido para él lo más importante Conocedor y rifado para el soccer Aficionado en equipos españoles Y se ha puesto billetes a de ser por los merengues Alame mucha confianza le tiene Salió bueno para agarrar la parranda Mientras haya la manera Él se desgancha Con la gorrita pa' enfrente Pa' atrás la trae de repente Simplemente a veces de lado el copete Estamos al cien Una escuadra con el lomito dorado Y enfatada en la cintura del chavalo Donde llega todo el tiempo es bienvenido De mano y abrazo así recibido Botellitas de whisky sobre la mesa Sin faltarlas el don Julio del setenta Se echa un claco al escuchar un buen corrido Le fascina escuchar la música en vivo Quien lo mira ni siquiera se imagina Del poder que maneja y donde lo miran Sencillito, tranquilo, más no dejado Es amigo y no quieran verlo enojado Cicatrices de la vida trae marcadas Y aunque lo mira y te anda como si nada Cuidadito las apariencias engañan Fuertemente trae protegida la espalda Y no pasa nada Hay con queso Varios sustos en la vida se ha llevado Es muy cierto pero ha salido librado Pues para que sepan no es nada fácil Andar metido en donde anda el chaval Por eso cuando se empieza lo hace bien Y vive la vida como debe ser Se da sus lujitos cada vez que puede Y con su compadre siempre ha estado al cien Palas Cristianas cuenta con buenos hallos Pal trabajo un equipo reforzado Apoyo y respaldo nunca le ha faltado Quien lo sabe y lo agradece de antemano Sin conocerlo hablarían a sus espaldas No es correcto y recomiendo que no lo hagan Porque brinca de volada la plebada Hay con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza Y con queso el chaval o es de gran confianza El tiempo se lo marca, un reloj con diamantes Llega en carro deportivo, a una reunión importante Que en cuestiones de los tratos, los hace solo con grandes El dinero americano, lo ha ganado con esfuerzo No se atiene a la suerte, solamente a su cerebro Y por eso las labores, se cumplen al cien por ciento Aunque lo miren tranquilo, jamás ha sido dejado Lo que carga en la cintura, es lo que siempre lo ha cuidado Mejor salir prevenido, que quedarse lamentando Y no pasa nada ¡Puro gallitos! Hijo eres buen amigo, gracias por estar conmigo De las buenas, de las malas Siempre junto hemos salido Hoy por eso brindaremos, con un buen trago de vino Que a la familia nada falte, que para eso no la rifamos Un abrazo hasta el cielo, a mi padre y a mi hermano Y a la madre de mis hijos, que siempre ha estado a mi lado Ya me despido señores, quiero dejarles en claro No olvido de donde vengo, tampoco donde fui criado La excelencia en lo que hacemos Nos distingue en el trabajo ¡Suscríbete al canal! Querido amigo, ando muy triste, pues mi mujer ya me dejó La quiero mucho, más que a mi vida, pero el destino me la quitó Lo siento mucho, querido amigo, sé que te duele hasta el corazón Si ella te quiso mucho en la vida, no creo que busque a otro amor A esa mujer, a quien yo amo tanto Me dijo un día, ya te estoy abandonando Ay que tristeza traigo en el alma Todo lo que siento es puro dolor Tuve la culpa que se haya ido Yo bien conozco mi gran error Así es la vida, cuando se sufre Se aprende a llorar con grande pasión Sigue esperando a que ella vuelva, déjelo todo a nuestro señor Y le rogaré, pa' que vuelva a mi lado La esperaré, como siempre la he esperado Vendió naranjas y pan desde que era niño No terminó la escuela y no porque no haya querido Las letras no entran con estómago vacío Y a paso firme opto por otro camino Recuerdo inicios con el señor Feliz Gallardo Pero antes de eso, él vivía cosechando No hubo dinero como lo había pensado Y brincó al negocio del famoso polvo blanco Llegó a Cuyacán a trabajar duro y macizo Hizo amistades y compadres de prestigio Subió a la cima como soñaba de niño Y ayudó a la gente de su triángulo querido Hay buenas malas como todo en el negocio Y su enemigos por ser hombre poderoso Hay un curita que me achaca ni es mentira A gente inocente yo jamás la tocaría Y puro mayitos No pasa nada Noventa y trece en Guatemala se dio el caso Por primera vez Joaquín era capturado De inmediato el señor fue extraditado Y ahí al puente grande se les fugó archivaldo Hubo millones pa' que se abrieran las rejas Y es por eso que una lista lo presenta 701 de los hombres millonarios Después de Osama era el hombre más buscado Pasan los años enfrentamientos, también guerras Y deja claro que está listo a lo que venga Se calentó el parche y en el 2014 Vuelve a caer el chapo tras las rejas Traición, pato, tal vez suerte o inteligencia Había dudas de que si era lo era El día 11, número 20 fue la celda Del altiplano se les fugó bajo tierra Y esa es la historia del hombre que ya es leyenda Y esa es la historia del hombre que ya es leyenda Y esa es la historia del hombre que ya es leyenda Bien armado patrullaba por las calles Me hice adicto a la vacancia y al desmadre Al verga su estuve a la hora de jalarme Saben que no sé rajarme También hago respetarme Sé que un día volveré de nuevo a casa Con mi raza y la clica de esta plaza Volverán las parrandas con amigos viciando y amanecidos Escuchando unos corridos ¿De qué tipo quieren que se los digan? Ven cabrón el encierro Pero así es esta vida No hay de otra Hay que aguantar la vara Sin agachar la cara Como dice un corrido La vida aquí no es mala Pero quisiera andar bien ensillado Pasearme por las calles Y andar bien atizado Sé que pronto Yo estaré de vuelta En los ajustes de cuentas Yo soy el tipo 3 Fui sicario del 50 Tiempo al tiempo Luego vendrá el desquite Compa Neto Usted no se me agüite Estoy sereno Sé que no hay encierro eterno Ahí luego nos veremos Transitando en mis terrenos Bien recuerdo aquellas curas en los carros Bien pasado y quemándome un cigarro Nunca olvido cuando llegaba lavado Saludando al Compa Cruz Que mandó un gallo de Cush Pero un día volveré a mis andadas Y al tipo arremangando Lo verán con la plebada Aquí mientras sigo de vacaciones Pero con mis acciones Algún día volveré De forma renovada La bendición de mi madre me acompaña El pelo en esta acción Tiene varias hazañas Sé que pronto Yo estaré de vuelta En los ajustes de cuentas Yo soy el tipo 3 Fui sicario del 50 ¡Suscríbete! 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 Tú mi más hermoso sueño indecible Tú la causa de que mi corazón Haya perdido el temor a entregarse Por completo a esta bella ilusión Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y patán Me deshuelo imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás Todo el tiempo ¡Qué mágicos son tus besos! Yo no puedo ya estar sin ellos No me apartes jamás de tu corazón Que piel tan maravillosa yo No pienso ya en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en mis deseos de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes bien que estoy rendido a tus pies ¿Y quién le manda a estar tan chula, mija? ¡Pobro Mayitos! Sé que debo ser discreto al extremo Sé que quiero para ti lo mejor Sé que debes de saber cuánto te amo Aunque no pueda gritarlo a pulmón Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y patán Me deshuelo imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños Estás Todo el tiempo ¡Qué mágicos son tus besos! Yo no puedo ya estar sin ellos No me apartes jamás de tu corazón ¡Qué piel tan maravillosa! Yo no pienso ya en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en mis deseos de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes bien que estoy rendido a tus pies Mi princesa ¡Vamos! 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 En alerta me gusta estar Soy desconfiado, no está de más Por si pensaron que ando solo En mi cintura una 38 Los generales sonando están No soy de pleitos, pero si buscan Aquí le van a encontrar Bastantes cosas ya me han pasado A pesar de mi corta edad He conocido mucho el peligro Y muchas cosas hay pa' contar Sigo sus pasos, su enseñanza Porque en el ruedo andamos siempre Eso lo sabe mi aparte Mis intenciones no han sido malas Y viene buena la temporada Para marcar muy bien la raya Y aunque a veces llega la plaga Y no nos deja cosechar Mi pasatiempo la cacería Mi R15 no ha de fallar Soy como el zorro gris en las brechas Pues en el monte me he de llevar Y si creían que eras mito Aquí la historia es de verdad Y ahí va un saludo para mis hermanos Y a toda la plebada que anda en uno Y arriba durando pariente Y no pasa nada Son mi familia y hermanos Pa' mí siempre lo primero Mi mujer es la consentida Pues ella sabe cuánto la quiero Yo cherry dolió tu partida Mando un abrazo hasta el cielo Tu recuerdo no se olvida La unidad siempre primero Eso aprendí de mis viejos Y guardo bien ese consejo De no estar humillando a nadie Ricos y pobres somos iguales Y lo presumo de lo que tengo Eso no son mis modales Ese rancho, el mochomo Con mi abuelo viví allá Mis amistades muy bien lo saben Ese rancho del Durazno Donde me gusta pasear Y se diga Tamazula También voy a Culiacán A visitar la familia A Limón voy a parar Soy de bastantitas Durango Veinte en clave de llevar Estamos al cien